hola muy buenas amigos de youtube estamos por aquí en modo clasificatoria y bueno 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 pues vamos a hacer un rodad tu plata ahora mismo somos bronce si no me equivoco entonces vamos a hacer un rodad tu plata de momento vamos a ver y tomar la bandera tomar la bandera no puede ir tan a lo loco ah no que este no se ha ido, me cago en todo vamos perdeando me cago en armamento 1 vale no llego vale vamos a ver si hay suerte no, nuestro equipo no, no nota tengo un punto por lo que veo tenemos uno que es afk el otro que a la vez tan cerca y tan lejos debemos de mover nuestra bandera vamos veamos veamos han soldado nuestra bandera hay la pedazo por izón me dio a pagar esa notas no Está robada Ahí está Bueno Tenía que estar el notas ese ahí, ¿no? A ver, si es suerte Ni tomamos alguna Es que estas han tomado Trece Trece banderas, ¿en serio? Joder ¿Cómo dominan el mapa? Debemos devolver nuestra bandera No, han tomado nuestra bandera Estoy incapaz de matarlos Son muy rápidos Mamá Joder, pues la de antes la he ganado Ahora no vengas con historias Es que hay muchas pieles Hay muchas ¿Cómo me deja esta partida? No creo que me deje muy bien No sé Menos 10 Bueno, vale Te quitan 10 y ganas más Vale Vamos a ganar esa Y vamos a meternos otra vez Porque esa sala está un poco rota A ver si es suerte Y entramos en otra Vale En solar Por ejemplo Epid, buscar y destruir ¿No? Deduzco No sé Uff Esos nombres A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vamos a poner un poquitín De musiquita de fondo Así bajita No, pero esta no Que me salta copyright Es cierto Vamos a ver Vamos a coger esto Venga La bomba Va a hacer boom Se hayan matado al último Olé Perfecto Mola Mola, mola, mola Hemos ganado bastante rápido Llegamos 3 Amigos Así que Es 6 Sin mucho problema ¿Dónde va? Y se nota Ahí tocan Pero Odio A esa gente No, no queda nadie más O se marca un par Perfecto O no Pero eso es una bomba Puesta O la lleva este tío La bomba está colocada A ver Como desactiva Mola, 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 mola Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un poquito Está un pelín alto Ahí Dios Me ha pillado Me ha pillado por sorpresa Queda el mismo tío De antes A ver Esa es suerte En primera persona Por favor Bien Prepárense Para la siguiente ronda Bien, 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 bien Bien Se la ha muy bien A este tío La K-12 Cambio de bando Cuántas veces Hay que cambiar de bando Buscar y destruir Defiendan el objetivo Bombardeo aliado en curso Bien Prepárense Para la siguiente ronda Bien, 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 bien Pero me ha quedado ahí todo bugueado, ¿no? Va 8 a 0 el tío Vale, como hay un ataque aquí No se corre No hay Rachas Mal localizado Vamos a ver a A este, por ejemplo A ver si es que se le da bien Qué suerte Hemos perdido la pelea Pero no la guerra Qué tiene Qué tiene, la pistola, ¿no? Es la pistola Aquí sí Míralo Pistola Escopeta esa Los cojonditos No entiendo No entiendo No entiendo como dejan de usar eso Sinceramente Buscar y destruir Descanso Ronda 6 ¿Qué son? ¿10 rondas? Vale, me ha dado asistencia Ahora sí que estamos Hay que suponer Bien, prepárense para la siguiente ronda Perfecto Cambio de bando Buscar y destruir Destruyan el objetivo Nuestro UAV está en línea La bomba está colocada Vale Ay, Dios Es que me encantan las balas De la cámara lenta Como salen para ahí Pum, 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 pum Vale Pues vamos a jugar otra partidita Hombre Y ya está Vamos a jugar otra partidita Vamos a jugar otra partidita Ay, se suele Vale Vale, me molan Mientras el notas Es que ha quedado Un 10-0 Creo antes Vaya conmigo Yo soy feliz No sé cuánto tiempo Llevo grabando Creo que llevo 20 minutos ¿Qué hago? Voy con esta Venga Vamos, vamos Chivas no Protege O puede ser Mata todo lo que se mueva ¿No? Esto también puede ser Vale Vamos a ver Vamos a ver A este chico Se le da muy bien Vamos a poner La cámara bien ¿Qué llevo? Llevo el original Ah, pero que hay uno Que se llama M No La bomba está colocada Ok Se ha quedado volando ahí Mira como vuelven Los piecitos Porque le ha dado la cabeza Si no Si no Se los revienta En el notas ¿Qué le ha dado la cabeza? Ojo al dato, eh Tengo que tener la bomba para poder plantarla LOL Se ha hecho una triple, notas ¿Quién era? No es el nuestro, ¿no? Lola, hay uno que se llama M M Taza nombre Por Dios Venga, tío Pero si le ha reventado la puta cabeza La ha vuelto loco el hijo de puta A ver si es suerte, matamos Joder Acabamos 0-3 Y eso no puede ser Ah, vale Que eran dos Si sea yo No puede ser Joder Como atacan, eh Pues bueno, pues Perdemos a esta Quedamos igual que Como estábamos al principio Es como si no hubiéramos jugado En realidad Con 10 puntos Me quedo La bomba está colocada Tío, tenía que ser un sniper, ¿no? No podía ser un jugador normal, ¿no? Un asalto Vamos Buf Meh Se tienen que tardar 8 con algo O algo así, eh 8 8 8 y medio 9 se suele tardar En desactivar la bomba En todos los juegos Palizón, eh Buscar y destruir Destruyan el objetivo Venga, tío Venga, tío Le he dado Le he dado Y se queda ahí Quieto, AFK Bueno, pues Actuemos igual Otra vez Como estábamos Bueno, bueno, bueno Pues venga Hasta la próxima Y se lee Y se le ha dado Y se le ha dado